Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. Y en esta ocasión os traigo esta noticia en la cual los AMD Ryzen recuperan su rendimiento en Windows 11. Pues bien, tras mucho esperar, ya hay un problema menos para los usuarios con CPUs AMD Ryzen. Y es que, tras la última actualización de Windows 11, la KB56746 y el nuevo driver de hechicer de AMD, la 3.10-08.506. Por fin, estas CPUs han recuperado el rendimiento doblemente perdido, ya que había un problema a la hora de que el sistema escogiera los núcleos favoritos mayor rendimiento de la CPU. Junto a una notable pérdida de rendimiento ligada a la latencia de la memoria KHL3 que se multiplicaba por 6, tal y como podemos ver en la siguiente imagen. Aquí podéis observar la caché, la diferencia, si los parches y con los parches. El problema de la memoria de caché ha quedado resuelto con una actualización de Windows Date llamada KB57746. Mientras que el problema de selección de núcleos favoritos le quiere instalar los AMD Chickset Driver Software 3.10.08.508. Instalando ambos parches, ya tu CPU AMD Ryzen no debería presentar ninguna pérdida de rendimiento. Los problemas que experimentarás en todas las medidas de Ryzen si no instalas ambos parches. La latencia de la caché L3, medida y funcional, pueden aumentar en 3 veces. Las aplicaciones sensibles al tiempo de acceso a su sistema de memoria pueden verse afectadas. Se espera un impacto en el rendimiento del 3-5% en la aplicación afectada, siendo posible un día un 15% de valores atípicos en los juegos utilizados habitualmente para los eSports. Wi-Fi CPP-C2, núcleo preferido, puede no programar de forma preferente los hilos en el núcleo más rápido de un procesador. Las aplicaciones sensibles al rendimiento de uno o unos pocos hilos de la CPU pueden mostrar un rendimiento reducido. El impacto en el rendimiento puede ser más detectable en procesadores de más de 8 núcleos por encima del TDP de 65W. Y aquí para terminar, os dejo la fuente de información, vía TechPowerU, del cual como siempre dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada amigos, ya por fin se ha solucionado el problema de latencia de la caché L3, así que si tu CPU está afectada, debe seleccionar inmediatamente estos dos parches. Pues bien, eso es todo por el momento, espero que esta noticia os haya gustado y haya sido vuestra interés. Un saludo y hasta la próxima.